Andando Resurgimiento Sobrevive y tu equipo podrá redesplegarse Consigue bajas para revivirlos más rápido Marca un punto de descenso para tu pelotón y guíalo Los enemigos están cayendo en la zona Vigilen el cielo Objetivos de la recompensa marcados ¡Error! ¡No me mataron! ¡Voy a hacer la marca! ¡Encontré un dron bomba! ¡Su fusil aquí! ¡Análisis de ocupación! ¿Qué más gente tenemos? ¡Ah no! ¡Arrastremos para ver el agua! ¡Arrastremos para evitar la detección! ¡Escaneo enemigo activo! ¡Abajo! Tenemos uno aquí al ladito ¡Pucharlo! 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 ¡Ahora! 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 ¡No hay! ¡Al lado! ¡Al lado! ¡Punto verde! ¡Punto verde! ¡Punto verde! ¡Ahí otro! ¡Punto verde! ¡Ahí otro! ¡Punto verde! ¡Punto verde! ¡Hay otro! ¡Hay otro! ¡Hay otro! ¡Apuchara! ¡Apuchar! ¡Apuchar! ¡Coño! ¡Cómo me veo! ¡Así están feo vale! ¡Apuchar señores! ¡Apuchar! ¡Es uno solo! ¡Susaz! ¡Ah! Está por fuera, está por fuera. No puede ser. Por aquí. Bueno, otra vez se movió el audio. Tienes otra oportunidad. No la desperdicies. Cambiando de posición. Voy hacia la marca. Tu compañero se arra despliega. Bien hecho. Por aquí. Enemigo marcado. ¡Me atacan! Enemigo entrando en el área. Tengo movimiento. El gas está avanzando. Marqué un objetivo. Estuvo muy cerca. Baja confirmada. Localizamos al resto. Marcalo, marcalo, David. Marcalo. Un compañero está siendo rastreado con el objetivo. Eliminemos enemigos y aseguremos al igual que el ministro para quitarle la marca. El resto de operadores de ese pelotón fueron marcados. Tras ellos. Cambiando de posición. No los escucho bien. Si están hablando conmigo no los escucho bien. Tengo la caja. Tengo una entrega de armamento. Tenemos una entrega de armamento. Tengo una madre. David, ¿te rompiste las patas? No escucho nada. Tengo una madre. Tengo un enemigo acercándose. Tengo uno conmigo. Hostila la vista. El resto del pelotón está marcado en el mapa. A cazar. Tienes unos refuerzos en camino. Maltuviste a tu compañero con vida. El contrato se completó. Voy hacia la marca. Afirmativo. Vamos a la punta amarilla, vamos. Enemigo marcado. Marcando hostiles. Señores conmigo. Voy hacia la marca. Gas avanzando. Nueva zona segura localizada. Liquidación activa. Se redujeron los costos en la estación de suministros. Cambiando de posición. Agente Punto Verde. Hostila la vista. Depósito de munición aquí. Tu compañero ubicó a un EAP. Es arriesgado, pero con granos se acercan. Una aquí, una aquí, una aquí, una aquí. No quedan 25. Todos los objetivos están muertos. Bien. ¿Por qué tengo moviendo? Enemigo, en movimiento. Punto Verde y uno adentro. Te devolvemos al frente. Gánate tu oportunidad. Enemigo, voy hacia la marca. Movimientos en la zona. Tu compañero volvió a la batalla. Buen trabajo. Objetivo abatido. Marcando a los demás. Líquidazo finalizado. Los precios separen. Por la vez, nácalo. Olvídalo. Olvídalo. ¿Por qué me apuntaste a mí? Estás perdiendo terreno. Adelante. Resurgimiento está por terminar. Alerta. Caca de blindaje. Por aquí. Milición aquí. Cambiando de posición. Punto Verde, punto verde, punto verde, vamos. Mandando a la zona segura. No les escucho, no les escucho. Voy hacia la marca. Voy hacia la marca. Hostila en la vista. Por aquí. Enemigo marcado. Objetivo marcado. Solicito misión de ataque. Para arriba, sin para arriba. Buscando la altura. Movimiento enemigo. Movimiento enemigo. Cáncela eso. Enemigo marcado. Me atacan. Copiado. Cambiando de posición. Paqué uno contigo. Están movimientos cerrados. No hay más oportunidades. Señores, arriba. A la izquierda, a la izquierda, señores. A la izquierda. Cuidado, hay uno atrás. Con azul, con azul. Con la madre. Buena, David, buena. Buena, David, buena. Vamos, vamos, vamos. Sigamos, sigamos. Hay que revivirlo. Puta madre. Vamos, Montice, a revivirlo. Vamos. Acompáñeme, acompáñeme. Hay uno, hay uno. Hay uno, hay uno aquí adentro. Tengo movimiento. Hay gente adentro. Cuidado. Hay un objetivo. Granada táctica aquí. David, David. Luis, Luis, Luis. Revivenme, revivirme. Me va a matar, revivirme. Me va a matar, revivirme. Hay uno conmigo. Hay uno conmigo, mi cuerpo. David, David, véase mi cuerpo. Está aquí, está aquí. David, véase mi cuerpo. Aquí, detrás del muro. Por ahí, cuidado. Buena, 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 buena. Buenísima, David. Buenísima, buenísima. Avancemos hasta la zona segura. Mucho mejor. Ok, señoras. Tomar altura. Siempre a la izquierda. Toda a la izquierda, toda a la izquierda. Vamos. Junto verde. Vengan conmigo, vengan conmigo. No van, no van. No te quedes. A la montaña, a la montaña. Siempre a la montaña. Siempre a lo más alto. A la montaña. Cuidado, que puede haber gente por aquí. Cuidado. El gas se acerca. Vea la nueva zona segura. Necesitarán más para acabarme. Tengo movimiento. Sigamos subiendo, sigamos subiendo. Hay una máscara de gas. Lo más arriba siempre, lo más arriba siempre. Están cayendo ya. Junto verde. Vamos a pushar un poquito, a pushar. Ok, David. A pushar, vamos. Ovan, arriba. Ovan, arriba. No bajes. Ovan, arriba. Cuidado a la espalda. Hay una ahí, punto amarillo. Ya va, David. No pushes. Arriba, David. Arriba. Ahí viene el gas. No bajes. Espera. Todo el mundo arriba. Todo el mundo arriba. Mierda. Deja que se maten. Deja que se maten. David. Punto verde. Hay gente. Sniper hace ya. Arriba. Todo el mundo arriba. Están abajo de nosotros. Están abajo. Granada. Granada para abajo. Granada para abajo. Cuidado, ataque aéreo, ataque aéreo. Atrás, todo el mundo. Cuidado atrás, cuidado atrás, cuidado atrás. Devolvemonos, devolvemonos. Objetivo abatido. Gas aproximándose. Marcando nueva zona segura. Granada, granada, granada. Granada, granada, granada. Granada, señores, granada. Entramos entre los mejores cinco. Buen trabajo. Aquí es como se hace. Qué bola. Y no las escuchaba. Muy buena, señores. Muy buena. La extracción está en camino. Engánchense y prepárense. Aquí viene. ¡A buen gancho! Vaya, vaya, vaya. Regresan como héroes. Nos llenan de orgullo. Veamos qué pasó. Eres todo un demonio armado. Oye, oye. Nadie te puede matar, carajo. Muy buena, David. Muy buena. Así es como me gusta. Me gusta recolectar. Es una buena aptitud. No hay paz para los malvados. Devuelta al trabajo. Por favor. Adiós.